muy buena gente bienvenido de nuevo al canal deciros que he creado un club striker en mario striker que se llama recrezander que puede entrar todo el mundo que quiere y le apetezca y vamos a intentar reventar la temporada empieza en cuatro días así que todo el mundo que quiera está invitado pero vamos a piñón vamos de manera seria vale vamos a por todas así que nada ahora vamos a seguir con las con las copas tengo ya copa cañón vamos a hacer copas jugones tengo a mario con accesorios voy con luigi con accesorios y ahora quiero poner un tanque y voy a poner a si accesorios bueno no tengo accesorios ahora mismo y realmente pondría alguien medio un wario vamos a hacerlo vamos al lío yo imagino que cada copa será un poquito más difícil que el anterior pero no lo sé vamos a vamos a asegurar eh está muy lejos hostia que tan gao eh que es falso hay que jugar serio vamos al lío cuanto más gol y más arquemos mejor y más rápido y más rápido y más rápido nos clasificamos vamos ok sentido hay como un poquito de lag de input lag pero bueno ahí está el mío eso entra bueno chaval Ah, estaba claro que entraba, era perfecto, un hipertraezo perfecto. Hay que seguir ganando copas y seguir jugando partidos de club. Para conseguir el dinero intentar equipar 100% a los personajes. Es que le dan las cosas a quien va perdiendo, tío. Pueden hacer un mini hipertraezo en cualquier momento, ¿eh? No hay un mínimo para ganar, ¿no? Por ejemplo, el 7-0 y esas cosas, ¿no? No, tío, la he cagado yo. Oh, qué bueno, este tío no lo había visto todavía, el hipertraezo este. Va, total de Oliver y Benji. ¿Entra? Sí. Ay, que te arremiento. ¡Eh, no! No me cambiaba a Donkey, tío. Joder, ahora de repente al final del partido va a empezar a jugar bien y todo. Vale, no estoy seguro yo si va a entrar o no va a entrar. Los hipertraezo no se pueden pasar la intro. ¿Ha entrado? No ha entrado, pero me vale. Queda un minuto. Vamos a intentar aguantar un poquito la pelota, ¿vale? Porque si no, cada vez que hay un parón, cuanto más goles... Cuanto más goles, más parones. ¡Oом! ¡Eres! Bueno, vamos a ir. ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Of course! ¡Ah! 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 Vale, si listo Voy a aguantar los 17 segundos Y en el último instante pego un tiro y ya está No he podido, si he podido, no voy a poder Ya está Buah, ahora ha jugado a Volleyball el mono Y yo, ¿por qué te han hecho ahí metido? Vale, pues ya está Listo No, no lo puede sacar, está ya en el cero Ok, regresando y gana de paliza Seguimos Siguiente partido contra Deportivo Alas Hay que jugar en serio, no vamos a titubear Vamos a ganar las copas rápidas y listo Vale, yo sí con accesorios Ojo que ya esta gente tiene accesorios Empezamos rápido Eh Ahora sí entra Ah, no, no entra Poder O nada, no quiere entrar Vale, el portero parece relativamente bueno Lo chido de mal no van atrás Y no entra What the fuck A ver si entra No A mí no me hagas eso de destrozo Vamos solo uno cero Está costando un poquito de trabajo Meterle El primero se lo hemos metido bien Pero están costando ahora Ah, que la han cogido a ellos Si la había cogido yo What the fuck Casi entra No va chaval eso No va a entrar eh Yo te digo yo que no Yo, pero no lo pares tú solo No lo pares tú, ¿vale compañero? Vale, el SVU Este sí tiene que entrar Porque estira perfecto Perfecto Los dos puntos tienen que entrar sí o sí Es que es imposible Vale, queda dos minutos Hay que aguantar un poquito la pelota ¿Qué hace loco? ¿Qué hace loco, psicópata? Oh, brazo No he pensado en marcar Pero me vale Me vale Vale, voy a aguantarlo ya Se quedan muy estáticos, tío Uh No te voy a dejar que hagas el hipertrayazo, tío No creo que entre No creo que entre Pero bueno No sé si la cantidad de goles Va a subir la cantidad de dinero Que me dan por partido Que probablemente no No, no va a entrar Pero bueno 4-0 me vale Aunque sea 1-0 Mientras que ganemos Vale Vale, ahí estamos ya Jugamos contra los virtuosos Contra los primeros que jugamos Parece que siempre los primeros Son los que Los que luego van por Por perdedores Ahora ya juegan con accesorios y todo Se han puesto las botas Nunca mejor dicho ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué más te hizo? ¿Qué? ¿Qué más te hizo? Madre ¿Qué? ¿Qué? Oh, voy a coger eso, no me dejan tío, what the fuck, vale, tenemos que tirar, lo ideal sería aguantar los objetos para un momento de un hipertrayazo o algo así lo coge con la boca, what the fuck han cogido ellos, no muy mal tío, por mi parte esto entra sí o sí a ver si entra algo joder vale joder hermanos estoy bien con 0, hay que hacer algo vale, menos mal que los del hipertrayazo lo he cogido yo lo sabía tío me marca oh, que fallo yo ahí tío, debería haber tirado un objeto debería haber tirado un objeto y haber garantizado el hipertrayazo tío también os digo que tengo que modificar los controles, eh, que no me gustan nada los controles que trapo de este otro juego, eh no, ni se, 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 ni se Y yo, se han puesto las botas ahora, ¿eh? Se han puesto las botas ahora en este partidito. Venga, hombre. Ahora, mientras que no cogen ningún hipertrollazo, me vale, pero ojo, ¿eh? Se han puesto serios y me está costando trabajito. ¿Hay un hiper ahí, cógelo? WTF. Vale, hay que aguantar. Entra, no entra, no quiere entrar. WTF, no me jodas, ¿eh? Ya está. Ha costado trabajo, ¿eh? Ha costado trabajito aquí. Vamos a ver la escena del trofeíto. Pero ha costado trabajito, ¿eh? Este no lo ha puesto dificilillo. Bueno, vamos a quitar los highlights. Y vamos a ver la entrega. Aquí está. Felicidades, ha ganado la copa de jugones. 400 monedas, vale. Me va a venir muy bien para comprar 4 cositas más para la people. Que tengo que equipar a más personajes. Así que, bueno, vamos a dejarlo por aquí, gente. Vamos a ir copa por copa. Vamos a hacer las 3 copas restantes y vamos a hacer esto. Y cuando ya empiece la temporada, pues intentaremos hacer partidillos y subirlo de manera random. O si alguno queréis jugar en el equipillo, en el Recre Thunder, echaremos alguna partidilla. Podemos jugar juntos, en fin. Lo de siempre. Yo voy a darle cañita porque este juego, la verdad, que lo estaba esperando. Es uno de mis esperados de este año junto con el Mario & Rabbit 2, que sale ahora supuestamente a final de año. Así que nada, si os ha gustado el contenido, que le deis a like, que comparta y que os suscriba, que es totalmente gratis. Ayuda muchísimo al canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.